Veloz de la Sierra te presenta de los corridos tradicionales Se llama el corridazo de Gavino Barrera y dice ¡Gol! ¡Y puro Veloz! Gavino Barrera, no entiende razones, andaba en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el migote y un cuadro amultado, su pala y un cuello enredado Calzones se mandan, chamarres de cuero, trajean con cada sombrero Sus pies campesinos usaban baranches y a veces se arrancaban Pero le gustaban pagar los baranches, la plata no le importaba Con una botella de calle de mar, gritaba mi voz afada ¡Gol! Como el aranchero, el industrial, que era hijo de buena riata ¡Jaja, jaja, jaja, jajaja! ¡No mas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, bol, 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 bol ¡Gol! En alto y vendado, muy encho en las pandas Su rostro va descarado Su negra mirada, una alegría le da Al muestre de las montañas Gabino Barrera, dejando a mujeres Con hijos, por donde quiera Por eso en los pueblos, donde se pasea Será bien sentenciada Recuerda la noche en que no asesinaron Venían de ver a su ama Dieciocho de las garras de mausas Sin darle tiempo de nada Camino Barrera, murió como mueren Los hombres que son vagados Con una moneda, perdió como viene Los cariños en los tapados En alto y vendan, muy encho en las pandas Su rostro mal encarado Su negra mirada, una herida Al buitre de las montañas Camino Barrera, dejando a mujeres Con hijos, por donde quiera Por eso en los pueblos, donde se pasea Será bien sentenciada Recuerda la noche en que no asesinaron Venían de ver a su ama Dieciocho de las garras de mausas En alto y vendan, muy encho en las garras de mausas Camino Barrera, murió como mueren Los hombres que son vagados Con una moneda, perdió como viene Los años en los tapados De los corridos tradicionales Viejitos pero bonitos